Organizaciones migrantes que residen en Estados Unidos le han pedido al Tribunal Supremo Electoral que permita el voto con otro documento que no sea el de identificación personal, DPI, por lo que los magistrados informaron que la propuesta se encuentra bajo análisis. El magistrado Gabriel Aguilera recordó que el RENAP establece que el único documento de identificación es el DPI, así que deberán de analizar qué opciones podrían ofrecerse a los comunes nacionales. También es importante precisar que hemos escuchado a diferentes organizaciones de guatemaltecos que viven en el extranjero y desde luego hemos tomado lo que legalmente podemos tomar en cuenta y si ustedes se dan cuenta en las reformas que se hicieron al reglamento de voto en el extranjero únicamente se tocan temas más de aspecto logístico y como bien lo decía el magistrado Rojas seguimos en análisis de la posibilidad de habilitar otro documento para que ellos puedan ejercer su derecho al voto. Ya estamos trabajando todo el tema de las circunscripciones electorales y todo el tema logístico para el voto en el extranjero así que esperamos tener un mayor éxito que el proceso anterior pasado. Aguilera explicó que están buscando la manera para que los migrantes puedan votar en el extranjero pero requieren dictamen jurídico para establecer cuál sería el mejor método a utilizar ya que a muchos se les habilito en 2019 la posibilidad pero se desconoce si siguen residiendo fuera del país. El objetivo es que se habilite a los guatemaltecos que han solicitado su DPI en el extranjero para votar ahora bien recordemos que la ley electoral y partidos políticos establece en la misma constitución que el registrarse en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral nosotros lo conocemos como empadronamiento es un derecho que debe ejercerse, es decir, es voluntario y el análisis jurídico que se plantea es si el Tribunal Supremo Electoral está facultado para poder a través de un acuerdo del Tribunal pues habilitar a que todas estas personas puedan votar en el extranjero eso pues es un tema que requiere un dictamen jurídico y pues como ustedes bien lo han mencionado en diferentes notas periodísticas pues tampoco sabemos si la totalidad de estos guatemaltecos que en su momento solicitaron el DPI en el extranjero se encuentran aún en el extranjero o ya se encuentran en Guatemala y por ello también estamos tomando ciertas medidas para los que en su momento se les facultó en el 2019 para poder votar para que ellos a través de publicaciones que vamos a hacer en diferentes medios puedan ratificar que efectivamente se encuentran fuera del país Por ahora, el voto en el extranjero seguirá únicamente para los guatemaltecos residentes en Estados Unidos pero se requiere de reformas a la ley electoral para hacerlo vía electrónica o a través de los consulados